¡Gracias! ¡Suscríbete al dominó! ¡Obeada! ¡Un supera cada uno! ¡Y la pareja va a hacer una fincha! ¡Tenéis que avanzar! ¡Mírala! ¡Mírala! ¡Torralbo! Como jugando al dominó sabéis jugar todos, ¿no? ¡Un salto, dos salto! Y así es que ahí avanzando, sentados ¿Se va a jugar dominó? ¿Saben lo que? Los compañeros de atrás nos podemos quitar para seguir jugando, ¿vale? Nos quedáis sentados para... ¿Todo bien? Gracias, chau. ¿Qué Va a pasar? ¡Oba, la puesta! ¡No, no, no! ¡Echazo, la puesta! ¡Hombre, que viene! ¡Hombre, que viene! ¡Hombre, que viene! ¡Vamos, ahora que viene! ¡Hombre, que viene! ¡Vamos! 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 ¡Venimos solo los 4 para acá! ¡Venimos solo para acá y vamos a bajar para allá! Pero no entiendo... Los 4 se juntan con los 4 y así. Pero es que me perdieron. ¡Vamos! 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 A ver, esta vez estamos... ¡Para Natalo bien y no vayamos a liar! Cada 6 con mi abuelo, para dar resultados. ¿Cómo? La 6 con mi abuelo, para dar resultados. A ver... ¡Santadlo aquí! ¡Si voy avanzando! Dios, pero salió un trueno. Dios, 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 salió. Dios, salió. Dios, salió un trueno. Dios, salió un trueno. Dios, salió. Dios, salió. Dios, salió un trueno. Dios, salió un trueno. Dios, salió un trueno. Dios, salió un trueno. ¡Gracias! 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 ¡Ya hemos acabado! ¿Dónde está Eduardo? Eduardo, ya hemos acabado, ¿no? Vale. ¡Ey!